Hola mi queridas arañitas, bienvenida a su canal donde mostraremos cómo realizar este hermoso diseño. Es súper fácil y te va a encantar hacerlo porque es demasiado rápido hacerlo con muy pocos materiales. Recuerden que les dejo todos mis contactos para las personas que quieren participar en el curso gratis. Aquí tenemos estas cuentas, yo voy a utilizar solo las cuentas claras. Acá tenemos las mostacillas, yo estoy utilizando mostacillas chinas pero si tienen mostacillas calibradas es mucho mejor, queda perfecto. Y aquí tenemos hilo nylon, súper fino, el más fino que haya en el mercado y son los materiales que vamos a utilizar para nuestra pulsera. Vamos a comenzar con el hilo nylon, vamos a cortar, aquí lo tenemos, tenemos unos 70 centímetros. Yo voy a cortar 70 centímetros y es perfecto para una manilla regular, así que ustedes pueden cortar de ese tamaño, 70 centímetros de hilo. Acá estoy colocando 6 mostacillas, miren, 3 y 3, 6 mostacillas y la llevaré hacia la mitad del hilo. Para encontrar la mitad del hilo voy a unir las puntas, aquí tenemos las dos puntas de nuestro hilo. Y así encontraremos la mitad y nos quedará de esta forma, miren. Ahora, las 6 mostacillas debemos hacer una forma ovalada para el cierre de nuestra pulsera. Listo, vamos a buscar las puntas y vamos a colocar 2 mostacillas de un lado. Así que vamos a tomar esa punta, aquí es bastante finito nuestro hilo. Listo, aquí tenemos 2 mostacillas y vamos a pasar el hilo de forma contraria. Si este pasó de izquierda a derecha, ese lo vamos a colocar de derecha a izquierda. Cuando tengamos las dos puntitas, así, vamos a intentar alar de lado a lado para llevarlo hacia el final y así completar nuestra forma ovalada o nuestro círculo para el cierre de nuestra pulsera. Así. Muy bien. Aquí les estoy dejando todas las redes sociales y el nombre como me pueden encontrar para que me sigan y no se pierdan nuevos diseños que servirán para emprenderte en tu negocio. Así que búscame, sígueme y estés atenta a todas las clases. Acá ya tenemos nuestro círculo completado, coloqué ya las dos mostacillas. Ahora voy a colocar así, mira, 4 mostacillas y una cuenta. Aquí voy a colocar una cuenta y luego las 4 mostacillas de forma al revés. Así que la llevamos hacia el final, estas, y nos quedará de esta forma. Miren, vamos a intentar apretar para que ustedes vean la forma como quedó. 4 mostacillas y una cuenta y una cuenta y 4 mostacillas en el lado derecho. Ahora voy a colocar 2 mostacillas y nuevamente coloco este hilo de forma contraria, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Cuando lo tengamos así, por el mismo agujerito de la mostacilla, halamos de lado a lado para llevarlo hacia el final. Ahora, solo 2 mostacillas. Listo, llevamos de lado a lado y miren, listo, se cerró perfectamente. Ahora vamos a repetir el procedimiento. Recuerden, son 4 mostacillas y una cuenta en el lado izquierdo. Una cuenta y 4 mostacillas en el lado derecho. Miren, 4 mostacillas y una cuenta en el lado izquierdo. Así, lo llevamos hacia el final y así nos queda. Ahora vamos a colocar en el lado derecho una cuenta y 4 mostacillas. Así, miren, de esta forma. Una cuenta y 4 mostacillas y 4 mostacillas y una cuenta. Listo, ahora nuevamente coloco 2 mostacillas en mi hilo de la izquierda y el hilo de la derecha entrará de forma contraria. Así, muy bien, halamos de lado a lado para que quede bien centrado y se nos forme el siguiente eslabón. Listo, ves, es muy fácil de hacerlo. Son 2 pasos, solo 2 pasos para realizar estos eslabones. Súper sencillo, miren como nos queda. Excelente. Si estás aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna clase. Es muy importante tu suscripción y que actives la campanita. La campanita debes darle clic y escoger la opción todas. Es muy importante. Listo, aquí coloco 4 mostacillas y una cuenta. Al lado derecho una cuenta y 4 mostacillas. Acá tengo el segundo paso, 2 mostacillas en el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha pasará de derecha a izquierda por el mismo agujerito, lo cual nos permitirá halar de lado a lado. Vamos a tomar, listo, halamos hacia el final y cerramos. Listo. Ya tenemos el tercer eslabón. Así vamos a repetir varias veces nuestro diseño para tener el largo que buscamos. Miren, aquí tenemos las 4 mostacillas y el eslabón. Exactamente. Ya tenemos el siguiente eslabón. Miren, colocamos primero en la izquierda 4 mostacillas y una cuenta. Y en la derecha una cuenta y 4 mostacillas. Así. Luego colocamos en las puntas 2 mostacillas y la colocamos los hilos de lado a lado para que nos quede bien centrado y podamos cerrar el eslabón. ¡Qué fácil, ¿cierto? Repitamos la acción varias veces. Aquí ya tenemos el final de esta forma. Y ahora vamos a colocar 6 mostacillas. Aquí coloqué las 6 y las 2, miren, coloqué 3 y 3 y las 2 que necesitamos, las 2 mostacillas que necesitamos para colocar los hilos de lado a lado. Listo. Halamos y hacemos nuevamente un círculo. Listo. Ahora vamos a pasar, miren, si pasamos el hilo, tenemos 2 mostacillas acá, pasaremos la puntita, no por este agujerito, sino por el siguiente. Saltamos esta mostacilla y pasamos por el siguiente agujerito donde sale el otro hilo. Allí tenemos los 2 hilos pegaditos. Ahora vamos a realizar nudos simples. Vamos a realizar varios nudos para reforzar. Mientras realizamos estos nudos simples, me encantaría enviarles saludos a Magnolia Mesa. ¿Qué nos ve desde Perú? Mi querida Magnolia, un beso grandote, te envío un gran saludo, gracias por participar en nuestro curso gratis. Y espero que este hermoso diseño lo puedas hacer espectacularmente y te encante porque te lo he dedicado a ti. Puedes utilizar mostacillas, las que tengas disponibles, también puedes hacer cada uno de los eslabones. O si ves, la forma de la S la pueden hacer de diferentes colores. Aquí pueden variar y montar toda tu creatividad. Listo. Miren que aquí he realizado varios nudos, varios nudos simples. Ahora voy a cortar el nudo. Aquí ustedes pueden usar pegamento de tela. Yo no tengo disponible pegamento de tela, así que con mucho cuidado. Damos pequeños toques con la llama para que se reduzcan los hilos y así puedan sellar. Listo. Miren que tienen una forma de S, S, S y esas S las podemos hacer de diferentes colores. Ahora solamente falta el cierre. Para el cierre voy a utilizar este ganchito en forma de corazón y dos argollitas. Entonces, para el ganchito más pequeño o la argollita más pequeña voy a colocar el gancho. Aquí vamos a utilizar nuestras pinzas que son tan importantes para abrir estas argollitas de forma uniforme y poder cerrarla muy bien. Recuerden que estamos utilizando hilo, así que las argollitas no deben estar abiertas. Debemos cerrarla lo máximo que podamos porque si no se puede desarmar nuestra pulsera. Así que a la hora de cerrar, miren, debe ser así. Que esté súper, súper cerrada, que no tenga ninguna abertura. Sin embargo, vamos a volverla a abrir porque necesitamos colocar nuestra pulsera. Así que ya saben cómo cerrarla, que queden una punta enfrente de la otra, encarada, para que no salga nuestro hilo. Listo, vamos a introducir esta parte ovalada aquí en esta argolla. Y ahora sí, la volvemos a cerrar. Y listo, nos queda nuestro ganchito de este lado. Vamos a ver si está bien cerradita. Muy bien. Podemos dar pequeños toques con la pinza de punta plana para que asegurarnos de que esté bien, bien cerrada. Listo. Quedó perfecto. Ahora en el otro extremo, así nos queda bien. Listo. Ahora en el otro extremo voy a colocar esta argolla que es un poco más grande. Vamos a abrirla. Muy bien. Aquí tiene la abertura. Ahora vamos a utilizar la otra pinza para que nos ayude a abrirla totalmente. Así. Listo. En este espacio podemos colocar nuestra pulsera. Y ahora sí, la podemos cerrar. Listo. Perfecto. Si ustedes tienen algún avalorio, un dije, tienen una cadena, pueden colocársela en este extremo, lo cual le dará un toque hermoso, un toque delicado y llamará mucho la atención de tus diseños. Listo. Aquí he terminado. Ahora voy a cerrarla y nos quedará de esta forma. Vamos a colocarla derecho. Así. Y nos quedará de esta forma. Podemos decir que ya hemos terminado nuestro diseño. Ya está culminada la pulsera. Miren lo hermosa que queda. A mí me encantó porque me pareció súper fácil y rápido. Pero me gustaría saber tu opinión. Así que estás cordialmente invitada a dejar en la parte de los comentarios, aquí en la parte de abajo del video, aquí en la parte de abajito, dejar en los comentarios tu asistencia, si eres una arañita que está en el curso gratis y también qué les pareció. Estos pasos son muy importantes. Dale like, compartir y tu comentario. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!